Así es la cocina de nuestro motorhome. Somos Caro y Santi de Hakuna Matata por el mundo. Hace tres años y medio que vivimos viajando en una casa rodante y nos preguntaron qué cosas llevábamos en nuestra cocina. Así que ahora te vamos a mostrar. En el mismo cajón, pero en la parte de al lado, llevamos los utensilios de cocina. Encendedores, fósforo, broches para cerrar bolsas de espumadera, cuchara de madera, espátula de goma, una pinza. Tenemos dos pelapapas, una espumadera más grande, un cucharón, un cuchillo, un palo de amasar, un afilador, dos montadores. Fijera, abrelata y destapador y como en cualquier casa, unas velitas para festejar un cumpleaños. Ahora vamos con la puerta donde están el resto de las cosas. Dos cafeteras, una italiana y la otra de prensa. La pava, el espacio donde va la esponja y la rejilla. Un rayador, bolsas separadoras para el freezer, una mini pimer con batidora, embudo y tapas de silicona.